Hola a todos, soy Alberto Sánchez y en este primer vídeo quiero responder a una pregunta que a mí me la han hecho bastante, pero sobre todo la he visto continuamente durante años en sitios de internet y foros. Y es la pregunta de, hola, soy tal, no sé qué, de tal sitio, tengo ya no sé cuántos años. ¿Se me ha hecho tarde para mí para empezar a hacer artes marciales o todavía puedo empezar? Y también a otras dos, que es de mucha gente que dice, hola, soy tal, no sé qué, y peso tanto, tengo sobrepeso. ¿Puedo empezar artes marciales con mi condición de física o tengo que primero perder peso y después ya podré empezar a hacer boxeo, judo, taekwondo, karate, lo que sea? O la que es justo al revés, que sería, estoy muy delgado, tal y cual, ¿me puedo poner a hacer artes marciales o debería primero, sería mejor que me metiera en un gimnasio, hacer musculación, ganar un poquito de cuerpo y ya después de hacer artes marciales? Además, sí, pues podría ganar fuerza, ganar fondo. Y yo tengo que decirte que todas estas preguntas, pues, se responden con la misma respuesta. ¿Qué es? ¿Te interesan las artes marciales? ¿Te llaman la atención? Pues, ve y apúntate a una escuela. ¿Ya está? Si quieres aprender artes marciales, el momento para empezar es ahora. Vale, si ya tienes una edad, pues, yo entiendo que, siendo realista, puede ser un poco tarde para que seas campeón del mundo. Pero te sorprenderá la gente que comienza a hacer artes marciales y tiene ya una edad y piensa que no va a competir y acaban entrenando y muy duro para competir por un campeonato del mundo veterano. Y, por supuesto, por supuestísimo, que no es tarde para descubrir el mundo de las artes marciales o los deportes de contacto y descubrir todo lo que te puede aportar, que es mucho, la gente a la que puedes conocer, que generalmente son, la mayoría, gente muy noble, gente increíble y un sinfín de cosas buenas que te puede traer el mundillo de las artes marciales. ¿Qué más quiere decir? Si tu físico, su condición física no es la idónea, pues, partimos de la base de que no eres deportista de élite. Una, precisamente, una de las cosas buenas que te va a traer practicar artes marciales es mejorar tu físico, tu condición física. Tanto si tiene que ser a la baja, para perder peso, como si tiene que ser a la alza, para ganar musculatura. No tiene mucho sentido que si tú lo que quieres hacer es, yo qué sé, boxeo, porque desde pequeño lo has visto en la tele, veías, has visto documentales sobre Mohamed Ali, te gustaba, o yo qué sé, judo, taekwondo, lucha libre, porque lo has visto en las olimpiadas y dices, hostia, qué guay, no sé qué, yo quiero hacer eso. Cualquier cosa, o eres aficionado a ver la MMA profesional o el K1, te llama la atención y quieres probarlo, no tiene sentido que hagas ninguna otra cosa que no sea eso, porque eso es lo que tú quieres hacer. A ver, lo ha dicho mucha gente en muchos sitios para muchas cosas, el mejor día para empezar con algo que tú quieres empezar fue ayer y el siguiente mejor día es hoy. Y yo me gustaría añadir una cosa de mi cosecha que es que, sobre todo en este caso, no hay absolutamente nada. Si te interesan las artes marciales, no hay absolutamente nada que tú puedas hacer hoy, salvo empezar a practicar artes marciales, que vaya a hacer que mañana sea mejor día que hoy. El mejor día es hoy para que empieces. De los que puedes empezar, el mejor día es hoy. Y no hay nada que puedas hacer que no sea empezar, que vaya a hacer que mañana sea un mejor día. Ni perder peso, ni ganar musculatura, ni ganar fuerza, ni ganar resistencia, nada. No hay absolutamente nada que pueda hacer que mañana sea mejor que hoy para que vayas a esa escuela de kickboxing, que siempre has querido practicarlo, y te apuntes y empieces a entrenar. Nada. Bueno, espero que este pequeño vídeo, si te picaba el bucenillo y estabas ahí, que vía algo que te retuviera a empezar, te haya hecho decirte, venga, lo voy a hacer. Mañana empiezo, o hoy empiezo, que es lo que estaba diciendo. Y nada, nos vemos en próximos vídeos.